En la Iglesia del Espíritu Santo de Madrid se ofició una misa funeral por el alma de Laura Poyán. Al mismo asistieron damas de blanco residentes en España, así como miembros del exilio y simpatizantes españoles con la causa cubana. A mí me hubiera gustado que se hubiera celebrado un funeral en La Habana, el cardenal Ortega lo hubiera oficiado como ha hecho con otras personalidades cubanas, pero bueno, todavía estamos a tiempo de esperar. La líder del valeroso movimiento fue recordada como una mujer que arriesgó su seguridad, la vida y salud no solo por la libertad de su marido Héctor Maceda, sino por todos los disidentes encarcelados y reprimidos. Laura es una mujer de pueblo que abrió su casa para la lucha por la liberación de los presos políticos en Cuba, que fueron los presos específicamente de la Primavera Negra de Cuba. Ella sirvió como asilo a muchas personas. En la homilía, el oficiante dibujó un sentido retrato de Poyán. Glosó su trayectoria como creyente católica, esposa y luchadora no violenta, aspecto que en todo momento resaltaron los asistentes al funeral. Y estuvo siempre dispuesta a estar en las calles de La Habana, pidiendo la libertad de nuestros familiares, de su esposo, y es el más bello recuerdo al que hoy le dedicamos. El momento de la comunión revistió una gran emotividad, pues estuvo acompañado por las notas del himno nacional de Cuba. Hermoso homenaje a la memoria de Laura Poyán. Independientemente de que estemos fuera de nuestro país, donde quiera, siempre vamos a estarla recordando y siempre vamos a estar reclamando la liberación de los presos políticos en Cuba. Las damas de blanco, así como todos los exiliados cubanos en España, tendrán siempre en el recuerdo a Laura Poyán, la pacífica luchadora por la libertad que ya tiene un lugar en la historia de Cuba. En Madrid, para Telenoticias Martí, Miguel Manrique.